Un placer, mi nombre es Lady Escobar y soy futura estudiante UCN. Luis Hernando Sarmiento Espejo, estudiante del programa de filosofía y educación religiosa. Queremos invitarte a que seas parte del tercer retiro espiritual virtual que se llevará a cabo el día 26 de marzo de 7 de la noche a 9 de la noche. Esta transmisión la podrás seguir a través de Facebook Live y el canal institucional UCN. Recordamos nuestro lema, avanzamos en el encuentro con Jesús. Católica del Norte, formación virtual con sentido humano.